Disculpe, ¿a cuándo van a Tequisquiapan? ¿A cuándo van a Tequisquiapan? ¿A cuándo van a Tequisquiapan la caldera? Ah, que se ve el retorno aquí. ¿Ya va para Tequisquiapan la caldera? Sí, aquí se ve el retorno. Híjole, ok, o sea ya va para allá. No, 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 la caldera. Ahorita la verdad no sabría decirle, pero de aquí se van para Tequisquiapan. ¿No sabes ahora? Ok. ¿No sabes la hora? No, no sabría decirle. Ah, bueno, ok. Miren la caldera chicos, no manches, es enorme. Wow. Qué cosa me hace bien. Para las primeras noticias del momento. Mira Aranza. Wow, no Aranza, yo quería una foto. Esto sí es enorme chicos. Qué belleza.